Los dijes, el pollo, los refrescos ¿Qué pasa? ¿No hay tortillas? ¿Tortillas? Aquí estamos en el Marquez, venimos por Gaucho Aquí está Chapito también, viene con nosotros Santiago, ponte playera Dice Santiago Dice Santiago que nos va a vender una Alexa Que le costó $1,350, ya no le creo Pero ahí se ocupa feria Así que pues la vamos a comprar A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? La Alexa Miren los cocales A ver, a ver La va a rifar, dice que la va a rifar No, para mi abuela, para mi cuarto Una lavadita cara Ve tu cuero, ¿quién viene llegando? Te dice una hora, llega una hora después ¿Estamos dormidos, creo? A ver, a ver, vaquero Trae la truza al revés, Gaucho Es caro, no, ¿qué pasó? A ver, oye, traje acá blanco, te echo de menos a veces Aquí, aquí, aquí Ay, se echa crema, mi pico Oye, Santiago me vende la Alexa, güey, quiere $6,50 Dice que le costó $1,350, ¿tú le crees? No sé Esa Alexa vale $1,000 de Mercado del Liro Y la encontró en oferta en Liverpool Acá agarró un marihuana Agarró un marihuana ¿Cómo es ese marihuana que va a llegar? Ese ¿Te la compramos? ¿Te la compramos, chapito? Bocina todavía A ver, una lavadita, aunque sea Ve, ve, ve cómo la tiene Mira, mira, mira Toda sucia Acá le pico un pollo, creo que tiene un picotazo Mira ¿Ya viste? Sí Se la vas a comer para hacerle paro, chapito Nada más Por lástima, güey Ese no me quemes, güey Nada más por lástima se la vas a comprar ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos para hacerla bocina El chapito Vamos a pagarlo a este pan Margaron Con propinas, güey, ¿no? Yo soy paja de muñeca, güey No es mamada, ni un mayatiza, güey 700 ¿Ese te debo cambio porque mañana se lo pase, no? No, todo ese tiempo, güey Oh, gracias Muchas gracias, amigos Dios te bendiga, hermano Ese 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 Cabocina Por lástima, güey, porque está toda Vamos a comprarle pandillita mejor Sí Nada más que no prenda tu chingadera, güey A ese pendejo, banda A ese pendejo, güey Y quítemelo, güey Vámonos 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 Gaucho, marcando territorio, pues le vayan a andar al marido Mira, se sube adelante tu cuero ¿Qué, Gaucho? Así fue Él me lo cedió el lugar, yo no le dije nada ¿Cómo ves, chapito? Andaba peleando el lugar Tengo, güey, te pongo tu día, Gaucho 200 dólares Vier, y acá tengo otros 200 Ahí está Vámonos, pongo un cartón de chela Fuga Miren, ya venimos a comprar la bomba La bomba para la casa 3,690 Puros gastos, Gaucho Ahí está, con todo Lo que compramos para que no se queme ya La pastilla Y todo lo de la bomba Cinta de teflón Ahí está la cinta Ahí viene Ahí viene ¿Qué opinas, Gaucho? ¿Para qué quieres una bomba? Para regar mi cultivo ¿Qué quieres que te seca, güey? Yo Soy agricultor Venimos aquí en la entrada de la poza En la pertería de diamantes Para que venga a comprar Vámonos Ahí viene la bici también Vamos a buscar a ver a qué niño le damos la bici Ese Te vas a quedar sin visa, síguele Vámonos 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 Vamos a Modatela A buscar algo De Estados Unidos Porque vamos a hacer un video de comedia Así que vamos Vamos para allá Juga Ahora venimos a Modatela Porque queremos unas cortinas de Estados Unidos Vamos a hacer un video de comedia de Estados Unidos Y queremos unas cortinas de Estados Unidos ¿Sí o no, Gaucho? Así es Una cortina de USA ¿Sí o no, chapito? Sí, man Vamos por comida china Hay que sacarnos a comer Porque le debemos y nos van a agarrar con tu arma Así que, güey, sí Que acerquen, güey Me quedo Y el video se va a tratar de que Jorge me va a sacar una motoneta Si Ya se había una motoneta Me la va a sacar tan hirviendo sin Electra O aquí en Coppel Pero puede ganar, mi niño A ver Me arrodillas ante tu dios Jejeje Ese Que diga, perdón Este, no hubo de Estados Unidos allá Hoy ganan las chivas Ganan las chivas Que juegan el jueves Vámonos Vamos a buscar una antena para hacer adentro Una de esas normalitas Para que se vean los cales normales Porque no tengo cable Me ganan las chivas Me ha gustado, güey Me ha gustado Me ha gustado ¿Qué? Ah, tiene polvo No, no, apenas la íbamos a comprar No, no, no Ya está usada No, ya está usada Apenas la íbamos a comprar Pero ya a lo mejor no Ya andamos en Sendero Y este compa también nos conoció Creo que es una foto ¿Cómo te llamas? Mauricio Mauricio ¿Viene con su mamá y tu mamá? Eh, ¿por qué se esconde? ¿Dónde salga? Sí, de verdad Ah bueno, nos están escondiendo Vamos, vamos Vamos a entrar a Electra Que nos... A chequear una... Una estufa ¿Tú debes? Debo Yo no le debo a nadie ¿Tú chavitos debes Electra? No, pero... Vamos a ver si no nos cobran Quiero una estufa nueva Y un microondas No encontramos cables de la antena Pero... Tenemos hambre Vamos a... Kentucky Fried Chicken Yo me quiero subir a los eh Yo me quiero subir a los eh Nos vemos, nos vemos Mira, ahí está Kentucky Fried Chicken Y vamos con una hamburguesita Aquí en... En... Soriana, Acapulco Vámonos A ver si no hay nada No estoy grabando Bye Y... Ay, no lo vi Es que tiene nombre jodido Ah no estoy viendo ¿Estoy bien? Es que me tiene nombre ahí No, no, bueno, sí Es que para un amigo el video ¿El nombre de quién estás? Gabulensio Aquí, sale Gabulensio Aquí, sí sale el nombre más o menos completo Gabulensio Sí, me voy a ir a ser perdonado Pa' que le digan ¿Tenés lo que haces? ¿Porque es... Narváez Quien va a ponerlo para que te lo haces si llego la hora de comer con mis niños miren aquí andamos chambeando, trabajando Aucho en Kentucky vamos a servirnos a comer tíralo tíralo aquí está todo el puré, los vices, el pollo, los refrescos jefa man tortillas 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 es que haciéndose lleno, necesito tortillas no, para todos, es como los gringos es como los gringos, sin tortillas no puedes faltar 8 mira, tu comes sinvergüenza qué chavito, está chilo breve, está caliente, sí, crecen hechos venga, atenten te iba a hacer famoso bien amigos, pues ya comimos, ya hicimos aquí unas vueltas, no hicimos nada, pero pues ya dimos la vuelta y pues ya nos vamos a la casa, ahora si vamos al partido de la chiva, vámonos chapito, cuídense a ver qué vas a hacer chapito, para despedirte el vídeo, ya dimos la vuelta Jorge y gaucho, mi gaudencio, 100% love y que dew pan, pero no. y que no.